Hola, buenos días, yo soy el Dr. José María Tobo y el día de hoy vamos a tener una cirugía preservadora de mama por un tumor maligno en la mama del lado derecho. Estas son las imágenes de nuestra paciente, podemos observar cómo se ve el nódulo aquí en los cuadrantes más internos de la mama. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el tumor, hacer una técnica que se llama ganglio sentinela para nada más extraer los ganglios que potencialmente pudieran estar afectados, mandarlos a hacer un estudio transoperatorio y si estos están sanos ya no tener que quitar todos los ganglios. Entonces el día de hoy vamos a tener una cirugía preservadora de mama con retiro del tumor, es decir, una tumorectomía con ganglio sentinela. Entonces la importancia de poder ubicar el cáncer de mama a tiempo y detectarlo, pues nos lleva a poder hacer ese tipo de cirugías en donde ya no es necesario que te quitemos el seno. Entonces, si tienes tú dudas o si tienes alguna sospecha de que puedas tener algún tumor maligno, por favor acércate conmigo. Yo soy el doctor José María Togo, ginecólogo-oncólogo y bueno, pues con gusto revisaremos tu caso.